Bajo el sol plomiso que cae sobre Brasilia, a dos días del segundo turno de las elecciones, Andrea Viana da Costa no deja de vender camisetas con el rostro estampado de Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas para ser el próximo presidente del país y calificado de mito por sus seguidores incluso antes de ser investido nuevo jefe de estado. En la capital política de Brasil, donde el auge de Bolsonaro provocó un terremoto en el legislativo con una renovación de casi la mitad de la Cámara Baja con diputados novatos, la figura del exmilitar es percibida por muchos como alguien a medio paso entre un salvador de la patria y una estrella de rock. En la última semana, la intención de voto a Bolsonaro cayó seis puntos, pero supera en dos a su rival, el socialista Fernando Haddad, y es el gran favorito para obtener una victoria el domingo que pondría fin a cuatro victorias consecutivas en elecciones presidenciales de la izquierda de Lula da Silva. Sus comentarios misóginos o incluso racistas, sus críticas a las minorías o la preservación del medio ambiente y el cambio climático o sus dejes autoritarios sobre fusilar o exiliar a miembros de la izquierda no han pasado factura a este hombre que promete mano dura contra el crimen, la corrupción y los privilegios de los funcionarios. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, enviado Notimex.